Hola amigos, en una reciente entrevista para Entertainment Tonight, Miranda Cosgrove fue cuestionada sobre el personaje de Sam Pocket en el universo de iCarly, y obviamente sobre Janet McCurdy. iCarly 2021 ya está por terminar, el episodio final de la primera temporada saldrá el próximo jueves 26 de agosto, y muchos fans piden que Janet McCurdy haga por lo menos un cameo, puesto que Sam fue un personaje muy importante en el viejo iCarly, o que por lo menos lo haga en la segunda temporada, la segunda temporada ya está confirmada para el 2022. Janet McCurdy ha declarado en varias ocasiones que no tiene interés de regresar al show por el momento, pero el equipo de iCarly aún le tiene las puertas abiertas. En esta temporada han habido algunas menciones de Sam por parte de Carly y Freddy. La última fue en el episodio 11, donde Carly recuerda a Sam, diciendo que la extraña mucho e incluso mencionando que cuando Carly estaba en la universidad, ambas compraron un auto, por lo que el show no se ha olvidado de este personaje tan memorable. Justamente en la entrevista, Miranda menciona que es importante para ella y para el show mantener a Sam como un personaje que a pesar de ya no ser parte del show y de la historia actual, mantenerla como un personaje que sigue existiendo en el universo de iCarly. Miranda comenta que el episodio 11 le dio mucha nostalgia, puesto que en la vida real, Miranda tenía un auto a los 16 y junto con Janet McCurdy fue a McDonald's. Dice que todo esto le hizo recordar eso. Después le preguntan que se ha hablado con Janet desde que el show salió, a lo que Miranda contesta que no, y que no cree que Janet haya visto el show, pero que le encantaría saber qué piensa de él. Después la entrevistadora menciona que tal vez en la segunda temporada la puedan convencer para que haga por lo menos un cameo, a lo que Miranda contesta que tal vez, y que la puerta siempre va a estar abierta para Janet. Janet McCurdy actualmente tiene un podcast en su canal oficial de YouTube llamado Empty Inside, sin embargo no ha mencionado nada en cuanto a iCarly 2021. Tal vez pronto nos diga qué piensa del show. Yo honestamente no creo que Janet acepte regresar por las cosas que ella misma nos ha contado, pero tal vez un cameo sea posible en la segunda temporada. A los fans no les queda otra que esperar a que la segunda temporada de iCarly salga para saber si esto será posible o no. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más videos como este, me ayudarías mucho. Te ha hablado Cristian Alba y bye.